Que lo que penita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, mañana es el día en el que por fin Tenemos los nuevos enemigos en el Battlefield, vale, en el Virtual Dokkan Así que vamos a echarle un vistazo a como fue la versión japonesa Ya que mucha gente, muchos de vosotros me estáis preguntando por el Jiren Que ya sabéis que el Jiren va a ser el boss final Y nos va a meter una caña muy muy bestia Así que nada, vamos a chequear un poquito como fueron los bosses Vamos a chequear también todo el tema de, obviamente, Mecha Freezer y King Cold LR Vale, que ya sé que mucha gente lo quiere, lo quiere comprar y demás Pero bueno, hay que ir con pies de plomo a la hora de gastar las moneditas de este Virtual Dokkan Ya que sabéis que son muy limitadas Pero bueno, vamos a darle un poquito de caña a todo esto Como siempre chavales, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás Apoyaros ahí con un buen like y sobre todo suscribiros al canal Para más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Entonces, lo tenemos obviamente en las news Vale, tenemos toda la información aquí en las news Que viene una nueva pelea, vale Esta vez no nos ponen aquí simplemente el de el Virtual Dokkan Ultimate Clash Jaja, nueva season, jiji, jaja No, sino que viene Join New Battles With Your Allies Ok, nos están hablando de nuevas peleas Que esto empieza el día 19 a las 7 y media de la mañana horario central europeo Ok, entonces Vienen nuevas peleas Es el Battlefield número 16 Como ya comenté en la vez anterior, vale En el Battlefield número 16 Para que veáis un poquito las fechas Como veis en las japonesas les llegó el 1 de julio de 2019 A nosotros nos va a llegar el 19 de febrero de 2020 Pues esta fue la fecha en el cual este LR apareció salvajemente en la tienda Entonces, os quiero comentar antes de meternos por aquí y todo el rollo, vale En la versión japonesa, chavales Estamos en el aniversario Yo no he comprado ninguno Y todavía no se puede comprar Rainbow, vale Todavía no se puede hacer Rainbow El King Cole y el Mecha Freezer LR Por lo tanto No corre prisa No hay ninguna Ninguna gana de hostia Vamos a tenerlo ya, no sé qué, no sé cuánto Sin dupe es el personaje Tampoco creo que os pueda llegar a aportar mucho Entonces Yo pensaría bien qué hacer antes de nada, vale Para mañana os tengo preparados un showcase de este mastodonte Os he avisado por Twitter Pero para mañana os tengo un showcase de este personaje, vale Que ya me lo pude hacer Rainbow Así que vosotros decidiréis qué os renta más Si Mecha Freezer y King Cole O bien este personaje Que mucha gente dice que es inútil Yo todavía lo pongo bastante, bastante en duda Entonces Vamos a hablar un poquito de los bosses Es porque nos ponen nuevos bosses, nuevos tipos Y nuevas movidas, vale Y nuevas mecánicas por así decirlo Entonces vamos a darle un poquito de caña Primero de todo, vale Primero de todo Porque esto puede que no sea así Que no sean exactamente los mismos tipos Sé que en muchos Battlefields O Virtual Dokkan o como lo queráis llamar Hemos coincidido en cuanto al tipo En plan de vamos a jugar contra exactamente los mismos Que peleó la versión japonesa Pero llevamos arrastrando unos cuantos Virtual Dokkan Que la versión global y la versión japonesa Van teniendo bosses diferentes Como veis estamos en la misma Estamos en la Season número 15 Que fue la anterior Y nosotros estuvimos peleando contra estos Cuando la versión japonesa La Season número 15 Estuvo peleando contra estos personajes Así que nada A falta de poder confirmar De que son los mismos personajes o no Vamos a tomar esto como referencia Vale Aunque vuelvo a insistir Tenéis que tener en cuenta siempre eso Que podemos o no podemos tener los mismos personajes Me voy a quitar estas barritas así Que se ve como algo raro Ahora Perfecto Se me veía como muy raro Se me veía como todo cuadrado aquí Gris Pero bueno Les vamos a dar un poquito de caña Vale Entonces vamos a comenzar con Nappa Va a ser exageradamente fácil Si es AGL Yo os recomiendo utilizar Super AGL Vale Super AGL es un equipo que no es para nada defensivo Y Jiren Ojito con Jiren Vale Jiren pega unas tortas Que ojito con esas tortas Vale En el caso de que tengáis Pues bueno Vosotros miraréis Que equipo es mejor para vosotros Si el Super Tech O el Extreme Tech Vale Si pensar siempre en la defensa O en el Lowers Attack Vale Que es algo también interesante Pero bueno Simplemente Nappa No se le puede stunear No nos hace absolutamente nada Va a ser un boss facilito Vale Para toda la familia Nos lo vamos a pasar todos Con un equipo free to play incluso Luego tenemos por aquí Al Demon King Piccolo Que se supone que va a ser Tech Pero este personaje Pues ya Eh Inmune al sellado Y inmune al stun Vale No Eh Puedes sellar Vale Es inmune al sellado Y además te puede sellar A un personaje También el personaje Es inmune al stun Por lo tanto Bueno Eh No va a dar mucha complicación Simplemente pues nos va a joder Algún que otro personaje En plan Cuando yo que sé Cuando pongáis a vuestro personaje A pegar ahí Que yo usaría el equipo Extreme Eh Extreme id Vale Pues lo pondría por ahí Y yo que sé Pues vais a pegar con Metal Cooler LR Y os lo sé ya Vale Pero bueno No va a dar mucho jaleo Tiene un total de 6 barras de vida Como veis son barras de vida Bastante bastante normalitas Tenemos aquí 5 barras de vida Por parte de Nappa Y luego vamos a pasar a la stage Número 2 Goten es un personaje Que no se le puede bajar La defensa Y que además Tampoco no se le puede Eh Estumear Vale Por lo tanto también Es un boss Bastante facilón Vale Es un boss bastante facilón El cual pues no No vamos a tener mucho problema Yo aquí os aconsejo Que utilicéis pues eso Extreme AGLE Ya que Es un equipo Que no es muy potente ¿No? Y así nos dejamos El super AGLE Para el level 3 ¿Vale? Luego nos enfrentaremos Contra Paikuhan Eh Super físico Así que vamos a también Intentar quitarnos de en medio El equipo extreme STR Que será el más flojito Y como veis Eh Inmune al estuneado ¿Vale? Inmune al sellado No se le puede bajar el ataque No se le puede bajar la defensa Pero bueno Al no tener ningún efecto secundario El personaje cuando nos tira un super ataque Y algo así por el estilo No va a pasar absolutamente nada Y luego tenemos aquí Al personaje más por culero De toda la historia Este Babidi Chavales Este Babidi Como veis Tiene solo 6 barras de vida Eh Va a ser pan comido Pero El personaje Eh Nos sella A todas las unidades Es decir No vamos a poder tirar super ataque No vamos a poder Tal cual Nos puedes tunear Y además también Lo que hace es que nos puede llegar a tirar Hasta 2 super ataques En cada turno Entonces Aquí Los personajes físicos Tanto super Como extreme Van a venir muy 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 bien ¿Vale? Bellito blue En el caso del super físico Va a reventar ¿Vale? Porque vamos a hacer counters Vamos a tirar adicionales Eh Aunque no sean super ataques Pero van a ser adicionales ¿Vale? Lo mismo con Eh Super bellito físico ¿Vale? Vamos a hacer counters Vamos a ir pegando Etcétera Etcétera Yo recomiendo Que llevéis Extreme físico ¿Por qué? Eh Omega Shinron Tiene adicionales asegurados También Que Claro no me va a salir el nombre También Eh Final form Cooler ¿Vale? Así que son personajes Que nos van a carrilear Bastante Como veis Las barras de vida Que tiene Son muy poquitas Así que no nos va A dar mucho problema Este babidi Pero Va a ser Algo que muchos de nosotros Vamos a ir en plan De hostia que tal No se que Y pam Nos va a reventar El culo Luego empezamos ya La última stage Como veis esta vez Ya de primeras Cinco bosses ¿Ok? Empezamos con Majin Buu Normal y corriente Se cura un total De dos millones De vida ¿Vale? Eh Nos cambia las esferas O sea que no podemos Dejar las esferas Dejar preparadas las esferas Ya que no las cambia Y lo tenemos que matar De un super ataque Con eso me refiero En plan de que La última El último poquito de vida Tiene que ser un super ataque Si no No va a morir El personaje Luego turles Que sin más ¿Vale? El personaje puede tirar Hasta dos super ataques Ni más ni menos ¿Vale? El personaje va a estar Ok Diez barras de vida ¿Ok? Es mucho Muchas barras de vida Tienen por aquí ¿Ok? Lo tenemos por aquí Eh Super speed warrior Dispo ¿Ok? Eh Insisto Siempre llevar obviamente El tipo contrario Que estábamos hablando ¿No? En plan Aquí super agl O extreme agl Lo que os haya sobrado Aquí super físico O extreme físico Lo que os haya sobrado Aquí para el papu dispo Pues super str O extreme str Lo que tengáis por ahí suelto No se le puede stunear No se le puede sellar Y además también el papu Eh Tiene medio chance De esquivar los ataques Es decir Que tiene un chance De 30% Ojito con ese 30% Me gustaría Me gustaría verlo por escrito Porque este medio chance Quizás Para un boss No es 30% Sino que es un 15% O un 20% Pero bueno Eh Sin más Va a esquivar algún ataque Se va a hacer un poco pesado Topo Ojito con topo eh Ojito con topo Que es un cabronazo Topo aguanta mucho Topo aguanta muchísimo Y pega unos muy buenos castañazos 10 barras de vida No se le puede stunear No se le puede sellar Y además No se le puede bajar El ataque Muy importante Chavales Muy importante Topo no se le puede bajar El ataque Así que vamos a intentar Llevar a personajes tanque Vale Superint Es un equipo Bastante bastante tanque Eh Ya que tenemos a Bellito LR Y todo ese rollo Vale Tenemos personajes bastante tanques Así que Los podremos utilizar Y les podremos dar Un buen uso Pero aquí viene El Papu Jiren Como veis El personaje 10 barras de vida Tiene un ataque Que no se O sea No se donde se puede llegar a mirar Pero he visto personajes Rainbow Decentes Comerse 53.000 De daño Por cada Básico Así que Vosotros Con cabeza Como veis Vamos a aprovecharnos También del Lowers Attack Ok Este Lowers Attack Va a ser muy Interesante Porque vamos a hacer Que Jiren Pegue menos Y menos Y menos Y menos Y menos Entonces si podemos Mantener a personajes Que tengan un Lowers Attack Pues nos va a venir De lujos Estoy buscando por aquí Por la aplicación Alguna Creo que se podía mirar Con super ataque Lowers Attack A ver si tenemos Algún personaje O muchos personajes Tech Que bajen el ataque Y como veis Chavales Pues mira Tenemos por aquí Unos pocos Tenemos aquí Al Papu Goku y Freezer LR Tenemos a Elup LR Tenemos también por aquí Para el stream Para el stream Joder Para el stream Tech Tenemos aquí Al Papu Cell Primera forma También tenemos por aquí A Super Saiyan 3 Vegetita También tenemos por aquí A Masked Saiyan A Tapión También tenemos a este personaje Free to play Super importante Como veis tenemos varios personajes Este Piccolo Que también es free to play Y luego creo que había un Yamcha Si no recordaba mal Que también bajaba el ataque Que no viene nada 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 mal A ver donde está El Papu Yamcha Pero bueno Estaba para comprar aquí Con los puntos Vale O sea no Es que me da rabia buscar Es que han puesto las gemas verdes Como super atrás No tiene nada de sentido eso Entonces Este Yamcha también Lowers Attack Vale Greatly Lowers Attack Que nos va a ayudar Aún más que todos los personajes Que os he nombrado Así que en el caso Que lo queráis llevar También lo podéis llevar Es totalmente gratuito Y vale solo 200 gemitas Vale Bastante bastante easy Así que Ojito con Jiren Vale Le podemos bajar el ataque Podemos utilizar Personajes bastante tanque Yo por eso os he recomendado Que vayáis con el Extreme Tech Porque vamos a poder ir Con personajes muy 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 tanque Como pueden ser Golden Freezer Y demás Y así pues no recibir Tanto daño O al menos tener Una especie de De Relief ¿Sabes? Si tenéis A Caulifla Tech También super recomendado Llevar a Caulifla Tech Para aquí Al Papu Jiren Pero Siempre y cuando Vuelvo a decir Compartamos Los mismos tipos ¿Ok? Compartamos los mismos tipos Como os he vuelto Como os he enseñado Al principio del vídeo La season pasada Tuvimos diferentes tipos Para la versión japonesa Y para la versión global Así que Nada Nos garantiza De que Mañana Van a ser Estos tipos Y esto simplemente Es una guía Por si las moscas ¿Vale? Por si acaso Es exactamente igual Pues así Os puedo echar una mano Antes de que Aparezca ¿No? Antes de que aparezca Esto Y obviamente Esto chavales Lo vamos a pasar En directito Así que nada Chavales Con esto Vamos a dejar Este 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 vídeo ¿Vale? Sin más Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Si es así ya sabéis Dejar un like ¿Vale? Chavales Si son nuevos por aquí Están más que Invitaos A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ai!